Brain Damage en Viña del Mar 2023, 50 años de uno de los discos más importantes de la historia Dark Side of the Moon Este 28 de Enero Brain Damage, la banda tributo a Pink Floyd Más importante de Sudamérica Llega a Enjoy Viña del Mar Con su gira Dark Side of the Moon 50th Anniversary Tour Ven a experimentar un espectáculo único Con más de dos horas de Pink Floyd Con el helado oscuro de la luna Y sus grandes éxitos Brain Damage y Dark Side of the Moon En su 50 aniversario En Enjoy Viña del Mar Agéndalo, 28 de Enero Enjoy Viña Entradas en venta, Sistema Paz Line